Así es, y veamos esta segunda parte de la historia. Andrew tiene tres hermanos menores de 15, 12 y 6 años, y el amor y el apoyo en esta familia es visible. Ellos me apoyan tanto como mis padres lo hacen. Ellos están allí para mí. Por ejemplo, mi hermana me ayuda a coger la ropa y nos vamos juntos de compras. Mis hermanitos me apoyan mucho y no dicen nada malo. Sin embargo, la coronación de Andrew como reina de la graduación es preocupante para otros que creen puede existir un cambio en la persona transgénero si los padres ponen de su parte. Uno de los mandamientos que Dios nos dejó es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hizo discriminación de personas. Sin embargo, nosotros creemos en que podemos darle amor, podemos darle los lineamientos necesarios, podemos enseñarle y formar su carácter para que el homosexualismo, que es supuestamente una enfermedad, lo cual yo no comparto, pueda salir de su vida y él pueda llegar a ser un varón o una mujer como Dios lo creo. Pero hay personas como Whitney Taylor que han apoyado rotundamente a Andrew al punto de sacrificarse ellos mismos. Yo tuve la oportunidad y quería postularme como reina de mi graduación, pero después dije, no lo voy a hacer, yo quiero votar por él. Andrew es un gran ser humano y yo siempre cría a Whitney con una mentalidad abierta para aceptar a otras personas. Mientras el mundo debate el dilema de ser o no ser, Andrew seguirá adelante con sus sueños y luchando por su causa. Mi sueño es estar en televisión, tener mi propio show de cocina y tener mi propia línea de maquillaje. Ser un referente para personas como yo. Contar nuestras historias para enviar un mensaje de esperanza de que todo estará mejor. Hay que aclarar, el homosexual le gusta su propio sexo, preferencia sexual, y el transgénero supuestamente dicen ellos que no son homosexuales, que ellos son un hombre en el cuerpo de una mujer o viceversa, y que le gusta el sexo opuesto. No necesariamente, hay transgéneros que son homosexuales. Espérate, el transgénero puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser heterosexual. Heterosexual. Puede haber cualquier caso. Yo creo que eso... Pero bueno, es la diferencia de que no son realmente gays. Pueden ser gays, pero no son gays, hay una diferencia. Lo que pasa es que pasan por la heterosexualidad, la homosexualidad, y pasan por la bisexualidad. Lo importante aquí es que, ¿qué es lo que pasa en las escuelas? Claro, el rol, las madres, los padres. Lo importante es, si uno tiene un transgénero en la escuela, o tiene un homosexual en la escuela, primero hay que respetarlo a él como individuo. Pero tampoco hay que favorecer todo el fenómeno como tal, como premiando, como reforzando el narcisismo. O aplaudiendo, dándole una corona a algo que... Claro, porque estamos abriendo los espacios para... Ok, pero no es discriminar no darle la corona. No, pero ahí está el punto, Mari. Porque hay gente que te dice enseguida, ah, porque le cobro 10 dólares más, porque está gordo, lo estoy discriminando. No es así. Hay un derecho también del otro, y un parámetro en que... Yo entiendo que le guste vestirse de mujer y eso, pero ¿por qué lo tiene que hacer conviviendo conmigo? Y además, critican a las mises porque se maquillan mucho, porque se hacen la cirugía y todo. Ahí tendrían que... están premiando el maquillaje de la muchacha, porque la muchacha no es... Pero muy, muy aparte de lo que ustedes pueden decir, había otras 14 niñas compitiendo para este mismo título, y él fue el que ganó... Porque es un fenómeno, porque llama la atención, porque es un fenómeno. En el caso de Whitney, una chica que es compañera de él, ella quería ser reina también, y él dijo, no, no voy a correr como reina, quiero que él gase. Y él ganó, ganó porque es transgénero, y todos los muchachos en esa edad son rebeldes y hacen imponernos. Yo no sé, yo no sé. O sea, la rebeldía. Entonces quizás no le dieron el premio, también una falsa discriminación, que quizás no le dieron el premio porque era la más bonita, sino porque era transgénero. Es lo mismo que cuando la gente dijo, votamos por Obama porque es de raza negra, votar por un presidente porque es de una raza, es la misma discriminación que no votar por él porque es de raza negra. Uno está satisfaciendo su propio proceso de rebeldía, ¿entiendes? Exacto, además si no lo votaban, ¿qué pasaba? Discriminación. En este caso, exacto. Porque uno lo vota, solo lo vota. Déjame decir, en este caso pienso que Andrew es una gran persona, tiene mucha esencia, tiene mucho que dar. Y si te das cuenta, por lo general las personas que ganan en el prom, son las personas que tienen mucha popularidad dentro de la comunidad. Pero eso no es lo que se está discutiendo aquí, aquí es lo que se está discutiendo, ese muchacho debe ir a competir con los transgéneros y las muchachas compitan con las muchachas.